Sentir alivio, perder el miedo, beber un sol con los manantiales, bajar la calle de los deseos, pisar el freno nunca me gustó. Pero utiliza mi respiración, la cobertura de mi móvil tiene. Pero chiquito que me di borracho, y una navaja de albar se te corta. Me lo tuve, ole molena y ole, llenando te lo tuve, mi alma y en la cabeza. Todo aquel que la mire se llena de amor, arriba, todo lo que es lo imposible, llave para abrir mi corazón y me sentirle. Si eres un diagrama y no me voy a dar, tu sol no tengo lugar de despertar. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas. Imagina el blanco más Siento el asombro de un trascente solitario Y los mapas de cielo A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo haga